Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a refrescar una recetita que ya habíamos hecho con anterioridad, pero la vamos a volver a preparar, así que vamos a hacer unas quesadillas de papa. Así que vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar esta receta son 1 kilo de tortilla, 200 gramos de queso manchego, unas ramitas de cilantro, 400 gramos de tomate, 3 chiles serranos, medio kilogramo de papa, un pedazo de cebolla, lechuga, agua, sal, pimienta y aceite. Así que vamos a comenzar. Para comenzar con la preparación de nuestra receta del día de hoy, lo primero que vamos a hacer es tomar las papas y hacerles un corte, ¿recuerden? El corte alrededor, solamente de manera superficial, y las vamos a poner en la olla para que comiencen a cocerse. Así que voy a terminar para llevarlas a cocer. Ya tengo aquí todas mis papas y ahora lo único que voy a hacer es agregar suficiente agua y las vamos a llevar a cocer. Van a pasar alrededor de 25 o 30 minutos para que estén listas. Mientras las papas están cociendo, ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestros 200 gramos de queso manchego y vamos a cortar tiras que nos van a servir para rellenar nuestras quesadillas. Voy a cortar todo el queso y lo voy a reservar. Ahora es el turno de preparar nuestra salsa. Así que lo que vamos a hacer es agregar el pedazo de cebolla. Vamos a agregar los tomates. Vamos a agregar los 3 chiles serranos. Agregamos los 3 chiles serranos. Y vamos a moler. Como pueden ver, ya está molido nuestro tomate junto con el chile y la cebolla. Entonces ahora es turno de agregar nuestro cilantro. Recuerden que debe estar bien lavado y desinfectado. Vamos a agregar sal. Y le vamos a poner un toquecito de pimienta. Entonces lo vamos a llevar nuevamente a moler y ya estará listo para reservar. Como pueden ver, el siguiente paso es picar finamente nuestra lechuga. Entonces voy a picar yo creo que 3 cuartos de la pieza que tengo aquí. Entonces lo único que voy a hacer es picarla. La voy a lavar, la voy a desinfectar y la voy a reservar hasta el momento de servir nuestras quesadillas. Ya tengo aquí mis papas cocidas. Recuerden que la manera correcta de verificar que ya están es utilizar nuestro tenedor. Y si ya pasa con facilidad, pues obviamente ya están. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pelarlas. Ya terminé de pelar todas nuestras papas. Entonces ahora voy a utilizar el mismo tenedor. Y vamos a comenzar a desbaratarlas. Porque recuerden que vamos a hacer un puré. Que va a ser el relleno junto con el queso manchego. Y entonces en este proceso vamos a tener que ir agregando un poco de sal. Y pimienta. Entonces voy a terminar de hacer nuestro puré. Ahora ya vamos a comenzar a armar nuestras quesadillas. Recuerden que las tortillas deben estar calientitas. Entonces vamos a ir tomando la tortilla. Le vamos a agregar papa. Agregamos suficiente papa. A mí me gustan con bastante papa. Y ahora vamos a ir agregando el queso manchego. Entonces únicamente vamos a hacer eso. Agregamos papa, queso manchego y cerramos. Entonces vamos a ir armando así todas las quesadillas hasta terminar. Como pueden ver ya tengo armadas todas mis quesadillas. Entonces ahora vamos a poner a calentar una ollita con suficiente aceite para comenzar a freír. Ya está aquí la olla. Entonces ahora lo que voy a hacer es agregar suficiente aceite para que podamos freír nuestras quesadillas. Entonces las quesadillas así como están las podemos guardar en el refri. Solamente ponerles un papel film por encima para que no se seque la tortilla. Pero así las podemos guardar en el refri y freír únicamente las que nos vamos a comer. Ya está caliente el aceite. Entonces ahora vamos a comenzar a freír. Vamos a ir tomando las quesadillas y las vamos a poner en nuestro aceite. Y vamos a esperar a que doren de un lado para poder darles la vuelta. Como pueden ver ya están doraditas de un lado. Entonces ahora ya solo voy a esperar a que doren por el lado que hace falta. Y yo ya tengo aquí unas, un platito con unas ollitas absorbentes para que conforme vayan saliendo de la olla las pasemos para allá. Así que voy a terminar de freír para que lo probemos. Ya tengo aquí una de las quesadillas que preparamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrirla. Le vamos a agregar un poco de lechuga. Y encima de la lechuga, bueno fue mucho de lechuga más bien. Y encima de la lechuga vamos a agregar nuestra salsa. De esta manera ya está lista para que la probemos. Bueno ya tengo aquí mi quesadilla. Entonces ahora la vamos a probar para ver qué tal sal. Y como pueden ver es una receta muy rica, es muy fácil, muy sencilla de preparar. Y bueno, anímense a hacerla. Y recuerden suscribirse a mi canal, dejarme comentarios. Y si quieren que les enseñe a preparar alguna receta, déjenmelo como sugerencia en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.